Este es el canal de ayuda y orientación al Fonavista. Recientemente se ha aprobado la ley 31454, de fecha 13 de abril de 2022 que garantiza el cumplimiento de la ley 29625, de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron con este fondo. En este video les enseñaremos a registrar su formulario número 1 de historia laboral desde la página web de la Secretaría Técnica Fonavi, tenga en cuenta que esta modalidad de registro tiene la misma validez que si usted dejara su formulario en forma física en el Banco de la Nación. Cumpliendo con este registro usted se asegurará de formar parte del proceso de devolución de la totalidad de sus aportes incluyendo los intereses actualizados y aplicando el índice de precios al consumidor según manda la norma. Si usted amigo Fonavista no se lleva bien con las computadoras, pídale apoyo a algún familiar de confianza, quizás su hijo, o nieto. Empezaremos por ingresar al navegador de su elección y deberá escribir la siguiente dirección. Presionamos la tecla Enter y se mostrará la página principal de la Secretaría Técnica Fonavi. Para este tutorial, daremos clic directamente en la opción Registro de Historia Laboral F1. A continuación, tendrá que dar clic en el botón Crear Usuario, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Deberá elegir la opción adecuada ya sea que usted es el Fonavista titular que aportó a Fonavi, o solicita la devolución en representación de otra persona. En esta ocasión elegiremos la opción Fonavista titular, e ingresaremos el tipo de documento de entre las opciones de la lista, el número de documento correspondiente, y la fecha de nacimiento tal cual aparece en su DNI, luego damos clic en el botón Continuar. La siguiente pantalla mostrará la sección Datos del Fonavista, con sus datos básicos, donde podrá completar alguno de los campos de ser necesario. La sección media muestra la dirección del Fonavista. Si no estuviera completa o la información que se obtuvo de RENIEC no coincide con su dirección actual, podrá agregarla o modificarla, ya que ésta será su dirección de notificación. Si bien no todos los campos son obligatorios, deberá brindar la mayor cantidad de información posible según el formato de su dirección. Sirven de guía los espacios en blanco que cuentan con listas desplegables para seleccionar. La sección inferior se refiere a la información complementaria del Fonavista, donde debe colocar su estado de jubilación de entre las opciones del menú desplegado. Por ejemplo, si usted actualmente recibe una pensión, deberá marcar la opción Activa. Opcionalmente, esta sección le solicita la fecha de afiliación a su sistema de pensiones. Ninguno de los datos de esta última sección es obligatoria. Deberá completarla solo si tuviera esa información a la mano. Concluiremos esta sección dando clic al botón Paso siguiente. Esta nueva pantalla nos muestra su usuario que ha sido creado automáticamente, el cual está conformado por los 8 dígitos de su número de DNI, y los 4 dígitos de su año de nacimiento. En el siguiente espacio escriba una contraseña de más de 6 dígitos que pueda recordar con facilidad. Luego escríbala nuevamente en el campo Confirmar contraseña. A continuación, elija una pregunta secreta de entre las opciones del menú desplegable, así como su respectiva respuesta, que deberá escribir en la siguiente casilla. Estos dos últimos datos le servirán para recuperar su contraseña en caso la olvide. Luego, en el último espacio en blanco, escriba las mismas 6 letras del código CAPTCHA que observa en el lado izquierdo. Finalizaremos dando clic en el botón Crear usuario, y luego en el botón Aceptar, en el mensaje de confirmación de registro que aparecerá. Luego de revisar el mensaje que aparece en color verde, daremos clic sobre el texto Registrar historia laboral. A continuación, escribiremos el usuario y contraseña que creamos en el paso anterior, así como las 6 letras del código CAPTCHA que aparece a la izquierda, cada uno en su campo correspondiente. Luego daremos clic en el botón Iniciar sesión. En la siguiente pantalla podrá cambiar su información de contacto, o agregar información concerniente a su jubilación. De haber realizado alguna modificación, deberá dar clic en el botón Guardar. Para ingresar sus períodos laborales, deberá dar clic en la pestaña Registro de historia laboral de la parte superior, seguido de un clic en el botón, Registre nuevo periodo de historia laboral. En el paso 1 deberá elegir el tipo de documento de su empleador de entre las opciones de la lista, ya sea RUC, Libreta tributaria, u otro. Para completar el paso 2 ingrese el número de documento correspondiente, y dé clic en el botón Buscar. Verifique que la razón social hallada sea la correcta. Luego, en el paso 3 ingrese la fecha de inicio de sus labores dentro del periodo de aportes al FONAVI. Del mismo modo, ingrese la fecha de cese de ese periodo laboral. En el espacio en blanco inferior podrá agregar cualquier tipo de información que facilite la verificación de su historia laboral. Por último, deberá dar clic en el botón Guardar. Verifique que los datos hayan sido ingresados correctamente. De ser necesario podrá editar o borrar el periodo ingresado. De faltar alguna fecha en su periodo laboral, aparecerá con fondo color rosado. En cambio, si los datos están completos aparecerá con fondo blanco. Para registrar un nuevo periodo laboral, deberá repetir el proceso dando clic al botón Registre nuevo periodo de historia laboral. Si así lo desea, puede imprimir una constancia de registro de formulario 1, dando clic en el botón del mismo nombre, luego vaya hasta la parte inferior de la hoja y de clic en el botón Imprimir. Luego de un clic en el botón Cerrar para volver. Finalmente, deberá dar clic en la pestaña Salir para concluir con el registro. Puede volver a ver este video las veces que sea necesario para aclarar todas sus dudas o comunicarse con la ventanilla única de atención virtual cuyos números aquí le mostramos. No olvide suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de las novedades y nuevos videos, así mismo puede realizar sus consultas a través de los comentarios que gustosos le responderemos. José Martí dijo, en la justicia no cabe demora, y el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí. Fonavistas del Perú, cada día más cerca a la reivindicación.